¿Todos están bien? Perfecto. Zeket, no cuelgues. Contesta. Si cometes un error, te meteré un tiro en la cabeza y veré el otro lado de la calle, ¿oíste? Está bien. Hola, dime, Yazar. Explota. El depósito. Está bien, jefe. ¿Zeket? Te escucho. Jefe, Zarp atrapó al hombre y lo trae ahora. Dice que todo está bajo control. Pero, jefe, hay cámaras adentro del depósito. Nos están observando. Babud, dentro hay cámaras de seguridad. Quiero que las derribes inmediatamente. Música Llévenselo de aquí. Lo haremos hablar para que nos diga dónde está Melek. No se lo imaginan. Les daremos una gran sorpresa. Vámonos ya. Anda. Camina. ¿Por qué me miras así? Adelante. Pásame, ven. Ustedes también. Pasen, pasen. Mert. ¿Qué pasa, jefe? Ya no. Serás el líder del equipo. ¿Y por qué, jefe? ¿Acaso hice algo malo? Lo hiciste. O quizá no lo hiciste. Tengo que contestarte, Mert. ¿Lo consideras correcto? No quise decir eso, jefe. Como usted diga. ¿Sema? Dígame, jefe. Escucha, desde ahora tú serás la líder del equipo. Como ordene, jefe. Chicos, ustedes harán lo que ella les pida. No desobedecerán sus órdenes. ¿Me entendiste, Mert? Así será, descuide. Si alguien hace algo mal, que pague por ello. Podrás pedirles explicaciones, pero también tendrás que consultarlo conmigo antes. Como diga, jefe. Podría haber más personas entre nuestro equipo. Pero eso no quiere decir que desobedezcan sus órdenes. Los castigaré a todos si veo que no acatan lo que les pido. ¿He sido claro? Por supuesto, jefe. Váyanse a trabajar. Así que no hablarás. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Habla, idiota. ¿Para quién trabajas? ¡Ya basta! ¡Ya zor! ¡Ya zor! Discúlpame. ¡Ya zor! ¡Ya zor! ¿Quién puede ser? Nunca lo había escuchado. Tabut, por favor, tampoco lo conozco. Así que preguntémosle otra vez. ¡Ay! ¡Ya zor! ¡Ya zor! ¡Ya zor! ¡Dije ya zor! Ah, ya zor. Tendremos que seguir así todo el tiempo, ¿verdad? ¿Ya zor? No conozco a nadie llamado con ese nombre. Un joven que está creciendo. Debe ser un psicópata. ¿Qué asuntos puede tener con usted? ¿Qué asuntos puedes tener con él? En verdad no lo sé. Preguntémosle. ¡Oh, espera! ¡No lo hagas! ¡No lo sé! ¿Dónde tienen a Melek? ¡Contesta! En un repósito. Les daré la dirección. Jefe, están llamando a su teléfono. ¿Qué hacemos? Tal vez sea Yazar. Habla como un hombre. Confiesa. Como usted ordene. Pon el altavoz. Queremos oír. Hazlo. Hola, Yazar. Ah, dime. ¿Qué pasa? El trabajo está listo. Ninguno quedó con vida, Yazar. Ah, hiciste buen trabajo. Gracias. Ah, Celal está muerto, ¿verdad? Está bien. Supongo que no vivirás mucho tiempo, ¿cierto? Porque te escucho un poco raro. Dime, ¿estás cómodo ahí? ¿Cómo dices? No comprendo. Si no entiendes, pregúntale al que está al lado tuyo. Díselo tú mismo, cocinero Celal. Celal. ¿Puedes explicárselo al hombre que atrapaste? Tiene piedras en la cabeza. Es lo que quieres, Yazar. Ya relájate, cocinero Celal. Dime, ¿te sientes bien jugando a la muerte? Creo que eso no va contigo, ¿eh? Dime, ¿qué es lo que quieres? No tengo paciencia, no me presiones. Tengo un amigo junto a mí, deja que él te lo diga. Cocinero Celal. ¿Me recuerdas? ¿Cómo podría olvidarte? Melek está conmigo. Ven a buscar a tu hija, si la quieres. Pero ven solo, ¿entendiste? Será como digas. Iré yo solo. Y traeré a mi hija de vuelta a casa. Te llamaré para decirte el lugar y la hora, cocinero Celal. Muy bien. ¿Cómo nos localizaron, eh? ¿Cómo supieron nuestras actividades? No lo comprendo, jefe. Andá. Camina. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Eres un tramposo Celal. No pude verte morir. Pero tarde o temprano lo voy a lograr. Ver que ahora lo repetirás una vez más. ¿Y cómo voy a saberlo? Quiero oírlo, anda. ¿Y cómo voy a saberlo? Así no. ¿Y cómo voy a saberlo? Aljana, cubrirá tu espalda de ahora en adelante. Buen día. ¿Está disponible? Estoy un poco ocupado, pero... puedo darme un espacio. Adelante. Acérquense. Mire. Es el chico del que le hablé. Hay buen dinero. Solo lo tenemos que suministrar. Ah, sí. ¿Es un amigo de confianza? Por supuesto que lo es, señor. Espera. Nuestro amigo está aquí. Sin embargo, estamos hablando en tercera persona. Que lo diga él directamente. Adelante, muchacho. Contesta. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Algún límite, Yazar? El dinero no es problema. Solo necesito que me suministren. Preséntame a esas personas. Lo vamos a resolver. Pero... Voy a necesitar un adelanto, muchacho. Todos vienen a verme para algo. Quiero esto. Aljanak necesito ayuda. Pero cuando requiero el dinero... No te preocupes por eso, Aljanak. ¿Verdad? 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 Corre. Tráenos un poco de té. Inmediatamente. Dígame. ¿Podemos suministrarlo? Sí, veré qué puedo hacer. Bebe tu té. Tengo que llamar a un amigo... ...para ver si puede abastecernos. Vas a estar cómoda. Espero te agrade el lugar. No. Estaré mejor cuando te mueras. Llamada de Aljanak. Vaya. No es una buena señal. Lo llamé, pero no contestó la llamada. Escucha. Si quieres, quédate aquí a beber el té y después puedes marcharte. Mira, les diré noticias una vez que hable con él. ¿Cómo gustes a Aljanak? Oye, chico. No me gusta esa mirada. Estas cosas no se pueden hacer alocadamente. Ten calma, ten calma. Paciencia, paciencia. ¿Entiendes? Si Hassan dijo que llamará, lo hará. Si tú lo dices. Con permiso. Nos vemos después. Muchas gracias. Gracias. ¿Todavía sigues aquí? ¿Qué puedo hacer? No quiere dejarme ir, señora. ¿Qué puedo hacer? No hiciste lo correcto. Celal, te equivocaste. Esta mañana, las cosas que te dije no era yo. Estoy arrepentida. Lo siento. Crucé la línea. Estoy consciente de eso. ¿Pero qué? ¿Disculpa? Seguramente habrá un pero, ¿verdad? Así es, lo abracé. No podía aceptar el hecho de que me lo ocultaras. En ese... En ese instante reaccioné así. Y creí que lo entenderías. Anda, Celal. Escucha, si Melek no viene a nosotros, entonces iremos a verla y la convenceremos. ¿Eh? ¿Qué dices? Anda, vamos a llevarla de vuelta. Anda, anda, Celal. Haremos las paces con ella. Anda. Mi niña. Si la encuentras, entonces iré. ¿Qué cosas dices? Ella fue secuestrada. ¿Qué dices? ¿Cuánto pasó esto? Esta mañana. ¿Por qué, Celal? ¿Qué es lo que quieren? Soy al que quieren. A cambio de tu hija, ¿verdad, Celal? Ajá. La única manera de salvarla es que me entregue y que vaya solo. Eso no es posible, cariño. Tienes muchos hombres, no puedes ir solo. ¿Hay alguna manera, otra forma, querido? No hay otra solución. Vamos, Celal. Sé que siempre tienes un plan para ganar. No tengo ningún plan, Jessy. No sé qué hacer. Porque es tan importante para mí que no puedo jugar con esto. Todo está en mi contra. Pero... Si le hubieran hecho lo mismo a Mustafa, también actuaría de la misma manera. No lo digas, cariño. Anda. Deja que los chicos te lleven a casa. Me quedaré aquí. Vete. Cuida bien a nuestro hijo. ¿Quién secuestró a Melek? ¿Qué es lo que quieren? Aún no lo sabemos. No estás involucrado, ¿verdad? ¿Qué dices? Espero que no lo estés. ¿De dónde sacas ese comentario, Jessy? Sé que harías algo así. No intentes engañarme, Sarp. Trabaja ese famoso cerebro tuyo. Y haz que Celal regrese a casa a salvo de donde vaya. Sabes muy bien que siempre hago lo mejor que puedo. Bueno, eso no lo sé. Si Melek es rescatada y algo le pasara a Celal, cortaré a esa chica en dos delante de ti. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Trabaja, piensa en algo. Mira lo que te compré. Dime, ¿te gusta? Sí, es muy linda. Te lo agradezco mucho. No te la quitarás, Sarp. Entonces lo haré cuando no me veas. No te la quitarás. Te salvaré, Melek. ¡Despierta! ¡Malcriada! Dime, ¿quieres que te envíe con tu padre? Probablemente se extrañan. ¡Malcriada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Realmente creíste que te golpearía de nuevo? De ninguna manera. Eso quedó en los viejos tiempos. No te alteres. ¡Anda, anda! Parece que tienes algo que decir. Descuídate, lo diré, Koscun. Ojalá te mueras, ¿entiendes? Eres una malcriada. ¡Te golpearé! ¿Qué hacemos, jefe? ¿Cuál será el plan? Tabud, ¿por qué lo preguntas? No queremos que vaya solo, jefe. Bien, solo esperen aquí. Escúchame, ¿qué has hecho? ¿Encontraste algo? No. No pude. No hay rastro que conduzca a Yassar. No lleva teléfono ni otra cosa. Con todo lo que hice, no pude encontrarlo. Escúchame, jefe. En serio, estoy muy desesperado. Melek está con esos hombres y no hay nada que pueda hacer. No puede ser. Entonces no tienes nada. ¿Qué podemos hacer? Supongo que... tendré que hacerlo solo. Padre, no déjame ir, por favor. Se trata de Melek. Es Melek. Melek, Melek. Es imposible, Mer. Es muy peligroso para ti. Es peligroso lo que haces. Vas a estar solo con todos ellos. Suena mejor si lo planteas así. Seré un anciano que se entregue por su hija, Mert. Casi tu hermana. Sé que tú harías lo mismo, Mert. Ya hemos terminado. Lo he pensado lo suficiente. Pero, padrino... Bien, díganme lo que quieran. Adelante. Veamos si encontraron una solución. Hablen. Escúchame. Hagamos lo que hagamos. No podemos dejarlo solo. Entonces, ¿qué propones? Encontraremos una manera de seguirlo. ¿Y cómo, Dawud? No me gusta. Pero, jefe, en verdad lo podemos hacer. Solo tiene que decirnos que sí. No voy a arriesgarme así. Melek es quien está en juego. Disculpa, jefe. Si me perdonas, se me ocurre una idea. Este transmisor lo llevarás contigo. Basura. Este es tu plan. ¿Acaso crees que son tan estúpidos que no me revisarán? Pero, jefe, ese es el plan. Cuando la gente de Coscún busque, encontrarán el transmisor. Mert, ¿qué tienes? ¿Estás enfadado? No es nada. Elen me lo dijo todo. Dijo que te ofendió un poco el otro día. ¿Estás molesto con ella? No, no es nada de eso, tía. La chica se siente muy mal. Insistió en que debíamos preparar tu comida favorita. Tía Fuzun no tiene que ver con ella. Hablo en serio. La cena está lista. Comerás de todo lo que hice. Sí. De acuerdo, comencemos. Mert, dame tu plato. ¿Y tú quién eres? Una de las recién llegado. ¿Y cómo te llamas? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Por ejemplo, soy Melek. Anda, come. ¿Qué pasa, Mert? Lo siento mucho. No podré quedarme a cenar. Discúlpenme. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Qué ocurre? Tía Fuzun, escucha. De verdad, comer es lo último en lo que puedo pensar. Hablaremos aunque no comas, ¿de acuerdo? No, tía Fuzun. No. Sé que te lo prometí. Gracias. Hicieron todo esto, pero... Ahora tengo otras cosas en lo que pensar. Lo siento, tía. Mert, te hice algo, ¿verdad? Te hice enfadar. Desearía que tú fueras la razón, Eilem. ¿Qué sucede, Mert? Por favor, permítanme que me vaya. Como tú quieras. Vete. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás lista, gruñona? Nos vamos. Espera, espera, aguarda. Vamos a hablar primero, ¿está bien? ¿A dónde debo ir? Dime. ¿Papá? Me aleg tu padre. No hay dirección, cocinero. Durante el camino te enviaré la ubicación. Por el momento, cruce el puente, Celal. Está bien. Será como tú quieras, Yazar. Mira, pon atención. Escúchame. Es tu vida contra la de tu hija. ¡Papá! ¡Papá, no vengas! ¡Estoy bien! ¡Hija! Iré por ti, hija. Siempre y cuando te mantengas con vida. Ya basta, cocinero. Sigue el camino. Anda. Aquí tienes. Destrúyelo. Anda, chica. Nos marchamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quieres? Mira, tengo muchos números, Celal. Serás contactado desde diferentes líneas y te estaremos dirigiendo. Recuerda que ya eres viejo, no te pierdas. Ah, en la intersección delante de ti debes continuar a la derecha, ¿comprendes? ¿Ahora qué? Ahora tiene que girar en U sin acelerar demasiado y vaya directamente al lado opuesto del que se encuentra. Escucha, Celal hizo la vuelta a Nur y no hay nadie detrás de él. Vine solo. Están nuestros chicos. Ah, excelente. Es un nombre de palabra, entonces. No, 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 no. ¿Qué pasa, cocinero? ¿Preparas un servicio a domicilio? El perro que desea mi muerte ahora comienza a hacer bromas sobre mi persona. Chico, revísalo ya. Está limpio, jefe. Pásale el aparato computarizado a este viejo. Anda, hazlo. Señor, ¿me permite? Disculpe. Celal, ¿eso es un marcapasos o es un transmisor? Es un transmisor. Ah, Celal, ¿pero qué puedo decirte? Vas a morir y traes esas cosas. No puede ser, Celal. Vaya. ¡No voy a morir nunca! Señor, Celal, deténgase. No se mueva, por favor. Deténgase, Celal. No se acerque. No se acerque. No quiero las cosas. Deténgase, señor, Celal. ¡No voy a morir nunca! Señor, Celal, deténgase. No lo haga, deténgase. No queremos dispararle. ¡No se lo ordenen, Celal! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Celal! Podemos ir a donde quieras. Vamos ya. ¿Coskún? Estamos en camino, sin problemas. Es solo que averiguamos que traía un transmisor, pero ahora está limpio. No tardaré. Tranquilo, ya te reunirás con tu hija. No te enfades, mire el lado positivo. Tienes a alguien que está dispuesto a dar la vida por ti. Y no se trata de cualquier persona, ¿no es así? Es alguien cercano, ¿verdad? Si dañas a Celal, te mataré con mis propias manos. ¿Con esas pequeñas manos, Melek? ¿Eh? ¿Eh? Sujeta a la chica. ¡Suéltanme! ¡Déjenme! Eres un hombre de palabra. Deberías apreciarla. No es algo que haga todos los días. Escuché de tu legendaria crueldad. Pero todo tiene un final. ¿Qué opinas? Dime quién eres, chico. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Basta! ¿Recuerdas a la madre de esta chica? Mataste a un hombre a su lado. De hecho, a los dos. Soy el hijo de ese hombre. ¡Ya basta! ¡Papá! No, déjenlos. Para que se despidan. Déjenlos. Mi niña. Papá. Por favor, perdóname. ¿Qué has hecho para que te perdone? No hubieras venido. Nunca podría sacrificarte. Oh, vamos, por favor. Ya. ¡Lárguense! ¡No me toquen! ¡Suélteme! ¡Déjenme ir! ¡Papá! ¡Lárguense! ¡Por favor! Mientras tengan oportunidad, bajen sus armas, ¿entienden? Hiciste un buen trabajo, Celal. Siento hacer esto, ¿eh? Estás al final del camino. ¿Ahora de qué estás hablando, cocinero? Te dije lo que necesitabas oír. Pronto estarás muerto. Lástima que todavía no lo sabes. ¡Bajen sus armas! ¡Tírenlas! ¡Háganlo! ¡Suéltelas! ¡Suéltelas! ¡Y tú, suéltala! ¡Salgan, salgan! Suéltala inmediatamente. ¡Muy bien, obedezcan! ¡Entréguenlas! ¡Súalten las armas! ¡Sal de ahí! ¡Dame el arma! Vamos, dame este juguete. Esto no va contigo. Lamento que hayas perdido tu vuelo por mi culpa. Te hubiera dicho que llegaría tarde. ¡Andando! ¡Papá! ¡Hija! ¡Mi bello tesoro! ¿Estás bien, verdad, hija? Tu nombre es Yassar, ¿cierto? Ven aquí. El que te llamó así no pudo adivinar tu destino. Yassar. Por supuesto que habrías vivido un poco más si no te hubiera conocido. Te refugiaste con el hombre equivocado, Coscun. Coscun, ¿cómo es posible, eh? ¿Cómo nos pudieron encontrar? Tampoco puedo entender lo que pasa. Claro que no puedes entender nada. Mira, tú fuiste el que nos trajo hasta aquí, Coscun. Bien, ese es el plan, jefe. Ellos te registrarán y van a encontrar esto. Pero en realidad usaremos otro. Celal, ¿eso es un marcapasos o es un transmisor? ¡Es un transmisor! Lo vamos a encontrar con este. Colocarás el segundo transmisor en uno de los hombres. ¡No voy a morir! Desearía que nunca hubieras aparecido en nuestras vidas. Seguiría pensando que estás muerto. Solo así continuarías con vida, Coscun. Ya lo sabes, Celal. No me hagas hablar. Estoy asustado. Mírame. ¿Cuánto tiempo más crees que puedes seguirme hablando así, eh? ¡Babud! Papá, papá. No lo hagas. Mírame. Mírame. Gracias por ver el video.